Detrás de este premio hay muchas personas atrás, es un logro no solo de la empresa, sino de todos los que estamos integrando a la compañía. Soy Delia Felices Prado, gerente comercial de la empresa Agronegocios Huiracocha del Perú. La empresa inició desde el 2007, pero las exportaciones a partir del 2008. Desde ese entonces no hemos dejado de exportar, estamos en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, Asia, Australia, Japón y América del Sur también. Como ofrecemos productos orgánicos, mantener la calidad, se nos ha hecho un trabajo sacrificado, un trabajo colaborativo, pero con todo el tema de nuestros productores, mantener ese equipo, aparte de nuestro equipo técnico, haciendo el soporte a diario. Y de hecho, exigirnos más nos hace ver que cada vez tenemos que brindar productos más de calidad. Entonces eso nos hace competitivos a nivel mundial. Detrás de este premio hay muchas personas atrás que de verdad nos sentimos orgullosos por este sacrificio, porque en realidad es un logro no solo de la empresa, sino de todos los que estamos integrando a la compañía. Les agradecemos a PromPerú y agradecemos a todos que sigamos siendo colaborativos con todos los empresarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú